de registro para personas mayores de 40 años para ser inmunizados contra COVID-19, ya se suman decenas de miles de personas inscritas. 128,349 personas mayores de 40 años se han registrado en el portal vacuna.gov.gt a la espera de recibir la primera dosis. El departamento con la mayor cantidad de registros es Guatemala, con 82,015. Quetzaltenango, con 7,935. Zacatepeque, con 5,487. Y Chimaltenango, con 4,048 registros. También se han registrado personas de Petén, El Progreso, Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Quiché, Sololá, Santa Rosa, Alta y Baja Verapaz, entre otros departamentos. Al momento, las autoridades no han confirmado cuándo iniciará la vacunación para este grupo etario. Recuerde, si tiene 40 años o más, debe registrarse en el portal vacuna.gov.gt.